Día, llegaron la puta mía, flocla Ah, bueno, bueno No, vamos a hacer rápido Un speedrun, ya, ya Espera, güey, no sé por qué escucho el juego mucho más fuerte que antes Bueno, el juego prácticamente lo que tenemos que hacer es encontrar la doce letal Que la tenemos que fabricar Ya nosotros la jugamos como 400 veces al juego, entonces lo vamos a hacer rapidísimo Eh, una silla ¿Aló qué? Ay, ya Ni esa puta, ni esa puta Ay, yo Hoy gana el napoderismo Que si saltás allá al frente del cuadro hay como una habitación, boludo Posta ¿Viste tipo de easter egg? ¡Ay! Me pegó a mí, what the fuck Tengo llave de el sótano Ah, el sótano no era nada, o sea, no había nada Y bueno, podemos ir a ver de última La ponemos video de acá La C y la E ya la tengo La C y la E Falta la G, que la G es con Borda, que está viendo puerta, ¿eh? Imaginamos ir así Y estamos por dar vuelta al juego Nos falta una sola cosa y nos caemos, ¿eh? Si me instalamos la mierda Ah, me mató otra vez, borda, no va, venía, ¿dónde estoy yo? Estaba ahí, al fondo, al derecho No vengas, no vengas, no vengas Boludo, ¿viste eso? Que vos me dijiste si me escondía en la cara de ella, no pasaba nada Y me escondía al frente de ella Y como que se quedó mirando el rompero y se fue ¡BOLUDO, BOLUDO! Ah, no, no, a ver, hay que ponerlo en orden, me parece C, E, G, C, J Mezclar Yo ahora como los envenenamos Bueno, a ver, tampoco sé todo ¡Ay, la puta madre! ¡Corre, corre, corre! Marky, 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 cerraste la puerta ¿Te moriste? No ¿Vos? No ¡Guarda la vieja! No, no pare, no pare de correr, no pare de correr ¡BOLUDO! Mira, casi... Casi... Casi perdemos el juego porque se rompió los puntos Es que la cerré y la quise abrir y no abría Yo también, la quise abrir y no abría, bro No, no, no La troleada del año, ¿verdad? Pongo La última, la última, la última Tres, dos, uno ¡Tiush! Logro Lección de química ¡Animación, perro! ¡Hay! Bicho ¡Bicho! ¡Muera! ¡Pues repete! Pero no entiendo, ¿por qué se mueren? No entiendo Debe ser porque esos bichos como que Están todos conectados con ese Supongo Han conseguido fabricar el venado y imaginar a los médiums Su muerte convirtió al monstruo en un Montón inmóvil de cadáveres Claro, porque era todo eso loco Como en la mente del bicho Tras el asesinato de esta criatura La policía local pudo inspeccionar el hospital Y enterrar los cadáveres de pacientes y médicos Por desgracia Todos los documentos sobre los Experimentos se han perdido La conexión entre este lugar y la fuerza De las casas oscuras está rota para siempre Desafortunadamente Esta victoria costó varias bichos ¡Vieja! ¡Ganamos! Bueno Ah, bueno Sí, sí, es Z Lo pasamos en 10 minutos Estoy escuchando la araña, boludo La concha, su hermano ¡Nah! ¡Qué falso, boludo! ¡Le di al coso! ¡Papu, papu, 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 papu! Ok, luego está acá a la derecha Ok, luego está acá a la derecha Está haciendo algo Están rapidísimo, lesión Guarda que va a volverse por ahí Mira Vení, vení, vale ¡Uy! No te mueres porque me mataron No Alte F4 3, 2, 1 ¡No! ¡Me encerré la puerta! ¡No! ¡Ay! ¡La concha! ¡No! 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 ¡Dios! 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 ¡No! 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 ¡Lo que me salvé! Usain Bolt Un poroto, boludo El cráneo Y bueno, y todas las arañas Bueno, adentro de esta casa había uno Acá en el cementerio hay uno Donde están con la llave Concha ¡Ah, sos un hijo de mil putas! ¡Es loco! ¡Se quedó! ¡Ay, Dios! Si, quería entrar y no me dejaba Estaba este ahí, escobachado, o sea, no sé cómo hacer para allá Más rápido que eso, pero bueno, esto es full rata Marky, 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 Marky Tengo todo, tengo todo, tengo todo Tengo las 8 bolsas de carbón Escucho una música re fuerte, a ver si me voy a morir Si Me mató Mirá, bro, nos pasamos el juego Y ahora estamos pasándonos esta parte Que ya tenemos todas las cosas menos las válvulas Ah, eso te tenía que buscar válvulas Ah, que hoy está buscando Nos la estamos reviviendo, porque ya tenemos toda What the fuck No, me buggeé, no me importa No, Marky ¡Eso es por intentar meter el juego de mierda, boludo! ¡Salta, salta, trata de saltar! ¡Estoy saltando, pero no pasa nada! Es que ni siquiera me puedo mover Y no, me salgo, boludo, si puedo entrar a guardar Mmm, no creo que puedas entrar, ¿no? ¿Pero guardas la partida o no se puede? No, no se puede ¿Se puede guardar la partida? No Hostia que busco, yo siempre bugs en el juego, boludo No puedo entrar, no, ni pasa el sol Porque uno siempre guarda, ¿no? No ¿Qué carajo, boludo? Bueno, te veo en el extremo, a ver cómo lo pasó Bueno, aquí peloteo que soy todo por buscar al bus, pelotudo ¡Conchale! ¡Ajo! En los conectores esos de electricidad Ah, sí, ya sé que es eso, pero no sé cómo se llevaba Sé que había una puerta acá, pero no... Tenían que tirar por unas maderas, me acuerdo, pero no sé en qué puerta estaba Bueno, salió la araña trae eso Es que es imposible Es que es imposible Hacer los horas, ¿por qué? No, es imposible Está, porque vos seguís en el juego, entonces cuenta como que hay otro jugador también, entonces debe ser más difícil Piso Ahí está, ahí está, eso Lo que me salvé Estoy escuchando Tres de cinco, me faltan dos, boludo WTF WTF ¡Marqui! ¡Lo pasamos! ¡Nazi! Sí Bien, 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 bien La animación Bueno Sí, sí, boludo Bueno... Aspiro que quedas pimienta, que quiero el panadero de boca Sí El monstruo original, por un mal antiguo, estaba vencido Tras su muerte, la relación de este casero Caserón Con las fuerzas oscuras se rompió para siempre Los cultistas no pudieron realizar sus planes Después de que ustedes abandonaron el caserón Llegaron los expertos del servicio secreto Según su informe Se supone que hace muchos años en este caserón vivía un anticuario con su hija Elizabeth La redención Supone que el gran espejo en la segunda planta del caserón guardaba una especie de la maldición antigua Elizabeth fue su víctima, la maldición aspiraba, aspiraba sus fuerzas vitales y finalmente convirtió a la muchacha en un monstruo Presos La tarea está cumplida, la redención cumple con sus promesas y aplaza tres años más la ejecución de su... ¡Ah! Yo pensé que nos liberaban, ¿no? Alargan el plazo para no morirnos Para que no nos manden a... Cadena... O sea, para matarnos, ¿cómo se dice? Cuando te... Te... Claro, cuando sos preso, pero tiene un nombre Bueno, la pena de muerte, ahí dice ¡Ah, sos un hijo de mil puta!